Hola, buenos días. Nuevamente en un video testimonial estamos con el Dr. Rubén Lisker, quien forma parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición desde 1958. Él estuvo hasta el 2013 como director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Le cedo la palabra para que nos narre lo que ha sido su trayectoria y los temas importantes dentro de su desarrollo académico y profesional. Gracias. Buen día, doctor. Buenos días. Pues es difícil, habiendo pasado tanto tiempo, en seleccionar una cosa sobre otra como la de mayor trascendencia que yo haya hecho. Yo creo que de lo que me gustaría hablar hoy no es probablemente lo más trascendente, pero que es un tema de mucha actualidad. Se trata esto del tema del aborto inducido. Tengo que remontarme a mis épocas de genetista, cuando a las mujeres con determinadas enfermedades hereditarias que te cargaban ya al feto, se encontraban en una situación muy difícil de que no se podía derrumbir el embarazo porque no había dónde y quién lo hiciera. Y esto contradecía a veces, no siempre, con los deseos de las personas. Yo nunca entendí muy bien este mecanismo. Si entiendo muy bien que haya personas que no quieren hacerse un aborto voluntario, esto no me causó ningún problema. Pero yo no veo por qué esas personas tienen que decidir lo que otras personas autónomas quieren hacer con su cuerpo y con su vida. Desde entonces estoy interesado yo en la cuestión del aborto inducido. Y había muy poca información en México sobre el particular. Yo me dediqué por varios años a hacer estudios, tanto en la Ciudad de México como en ocho ciudades de provincia, tratando de averiguar qué es lo que opinaban los médicos respecto al aborto inducido y cuáles, si hubiera, eran causas suficientes para esta cosa tan dramática, tan dolorosa. Siempre ha de ser así, ¿no? Pero yo encuentro que a veces sí es justificado el hacerlo. Pero por supuesto, doctor, yo creo que hoy por hoy sigue siendo un tema polémico, pero importantísimo definir la parte legal de lo que es la decisión de una persona, de una mujer con respecto a eso. Actualmente en la Ciudad de México no hay problema. Cualquier mujer con la razón que sea puede solicitar un aborto inducido hasta la semana 12 del embarazo. No requiere una razón especial más que ella no quiere. Esto es suficiente causar. En el resto del país esto no es así y hay muchos obstáculos en prácticamente todos los sitios. Claro. Y dígame una cosa, doctor. ¿Cómo estamos actualmente con respecto a estos derechos de la mujer y en qué, cuál ha sido su investigación, qué ha podido usted aportar en este? Yo lo que he averiguado es decir, he hecho cuatro preguntas a grupos diferentes de médicos o estudiantes de medicina. Porque ellos son protagonistas importantes en la ejecución de un aborto inducido. Ellos son quienes lo hacen o no lo hacen. Entonces, les he preguntado bajo qué condiciones les parecería que es adecuado permitir que una mujer se desembarace, valga la expresión, y en cuáles esto no sería aceptable. En México, a nivel de los médicos, yo creo que hay casi universal la aceptación de cuando el embarazo lleva un riesgo elevado para la mujer de tener algún problema médico, ya sea enfermedad o cualquier otra cosa, lo consideran suficiente causar como para solicitar y conseguir que hubiera un aborto inducido. O sea que sí hemos avanzado, doctor. Se ha avanzado muchísimo. Sí. Y aquí, yo veo, yo noto una progresión muy clara de cuando yo empecé a hacer preguntas de este tipo a la actualidad. Ahora, esto, mi práctica personal en esto es un tanto limitada, porque el servicio de genética nunca fue muy numeroso aquí. Y este no es hospital, no es infantil, no es de ginecólogos, que es donde se ven los problemas principales que tienen que ver con el aborto. En resumen, yo diría que el grupo médico queda aceptado con una preferencia correcta el permitir que una mujer se haga un embarazo cuando a ella le conviene, sobre todo, temprano en el embarazo. Claro, cuidando su salud. Cuidando su salud, porque después ya se complica más y hay problemas para el enfermo, ¿no? Entonces, este es un estudio que llevó años, lo practiqué así en un ratito, pero sí fue un estudio muy prolongado, que me ayudó a entender a mí mejor la mecánica y los sufrimientos por lo que pasa a una mujer para tomar decisiones tan graves como es un aborto inducido. Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, ese sería un tema que quería tratar. Sí, sí. El siguiente tema, es decir, de mi interés a fechas más recientes, es el de la situación de enfermos terminales que no tienen ninguna opción médica válida y que piden ayuda al médico a que lo deje morir. Claro. Y este es un tema muy polémico también, porque no todo el mundo está de acuerdo que este es un derecho real. No, absolutamente, doctor. Y en ese sentido, la ciencia en México, por ejemplo, ubicando nosotros aquí en el instituto, ¿cómo ha podido aportar para mejorar? Bueno, yo creo que la aportación real es modesta, porque la fuerza de los conservadores es sumamente fuerte y muy empecinada, ¿no? No es fácil convencernos de que hay derechos, aparte de los que ellos defienden. Claro, claro. Yo nunca he atacado el derecho a no hacer, me parece a mí perfecto, pero no creo que esta gente debe gobernar lo que cada quien quiera hacer con su vida. Y la legislación en ese sentido, con respecto a… No está clara en relación a la eutanasia, no está para nada clara. Ha habido muchos proyectos de ley en la Cámara de Diputados, casi siempre el grupo muy conservador, que no satisface para nada las necesidades reales que hay de atender el problema. Aún cuando tengamos ejemplos importantes de avances que se han hecho en otras partes del mundo. Sí, 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 hay el caso de Holanda, el caso de Bélgica, algunos estados de la Unión Americana, donde esto se hace en forma rutinaria y muy civilizada, con plena conciencia, tratando al adulto como adulto. Se le reconoce como responsable de su vida. Y es un tema muy polémico que va a seguir para siempre, porque yo como que tengo imanes para meterme en temas polémicos. No, importantísimos, doctor. Son los difíciles, pero igualmente… Pues hay que tratarlo. Absolutamente. Lo que no se habla, no se arregla. Lo que no se habla, no se arregla. Creo que, por supuesto, esa es una excelente frase, doctor. Esa es la idea y es algo que me ha interesado mucho. Y incluso yo un día seré usuario. Y yo quiero que haganlo. Yo quiero decidir cuando yo me quito morir. Pues claro. Creo que el día que accedamos a ese derecho, habremos dado un paso inmenso en la humanidad, ¿verdad? Gigante. ¿Cómo tal? Sí, porque es un derecho lo que tengo. No veo por qué alguien puede opinar sobre lo que yo opine y hacer con mi vida. Pues sí, parecería fácil, pero… Pues no, no. Yo a nadie le doy esa licencia, ¿no? Por supuesto, tiene usted. Ahora, prometo no andar matando gente por ahí tampoco. Pues muy bien, doctor Luisquer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos haya usted compartido sus comentarios. Con mucho gusto lo hago y siempre estaré dispuesto a hacerlo. Gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias.